Esta es la última carta que te escribo Esta es la última lágrima en caer Ya nunca más diré tu nombre Andrea, te alejas hasta desaparecer Esta es la última carta que te escribo Esta es la última lágrima en caer Ya nunca más diré tu nombre Andrea, te alejas hasta desaparecer La carta que te escribo Esta es la última carta que te escribo Ya nunca más dirige tu nombre Esta es la última carta que te escribo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video